Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, elementos del departamento de bomberos revisan una de las bombas de una gasolinera, luego de ser chocado por una camioneta. Los hechos ocurrieron en la estación de servicio ubicada en la esquina de las calles José S. Gili y Monteverde, EXPJVVJULIG 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.